Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Ana Gashel, para los que no me conocen, y el día de hoy les voy a mostrar unas compritas, que esas pesan, y acá tengo otras, esperen, y también unos de Nike, que estos los agarré con el 40%, y bueno, ahorita les voy a contar todo el rollo. Ya comenzamos con el video, síganme en todas mis redes sociales, Insta, Facebook, Only, TikTok, bueno, ya andan en todos lados. Y vamos a comenzar con estas gotitas de Timberland, que es la de los 50 años, bueno, entonces voy a tratar de las gotas, de las gotitas de Timberland, vean, de hecho dice 50, espero que se alcance a ver bien, es que por la lámpara como que le refleja ahí, y bueno, así es la cajita, vean, está con, estas no son mías, son de Gonzalo, vean, aquí está, es número de hombre, porque no son mías, como les digo, pero se las voy a mostrar, además, algo muy importante aquí, bueno, déjenme les mostrar la cajita, vean, dicen que son waterproof, eso está padre, porque ahí para la lluvia y todo el rollo, pues aquí el papelito, viene así de los 50 años, y Gonzalo compró las colores gris, la verdad es que yo les ayudé a escoger el color, dije, esa es mi agrada, le vieron mi sudadera de esto, sí está preciosa, bien presumida, pero bueno, el caso es que las gotitas están muy muy padres, y algo que les iba a decir, es que dependiendo del color de la bota de la caja, porque estas salieron en rojo, azul, verde, morado, casi los colores del arco iris, algo así, no, pero se salieron en varios colores y la verdad es que son muy muy chidas, vean, están muy muy padres, ahí está, de hecho creo que tienen, a ver, déjenme saco la otra, porque me parece que tienen como un llaverito, que dice 50, esperen, ajá, acá está, vean, no, no es como un llaverito, es como el adorno ahí de la bota, se ve padre, vieron, dice 50, bueno, aquí está también lo de Timber, vean, ay, aquí está el precio, eso es lo que, lo que cuesta, aquí están, pero ahorita en la página tienen promoción, tienen descuento, me parece que tienen el 30%, algo así, vayan a la página de Timberland, a la oficial, obviamente, y tienen descuentito, así que aprovechen ahí, y algo importante aquí también a destacar de estas botas, es que vienen grandes, si la piden, por la página, no tienen la oportunidad de medírselas, vienen, ¿cuánto, Gonzalo, qué es, un número o medio número? Un número, un número, ¿verdad? Sí, porque estaban grandes, él se las midió, y yo también cuando me las medí, yo soy 4, y me dijo la chica, te paso el 3, porque vienen grandes, y yo, aferrada, no, dame el 4, porque luego no me quedan, y la verdad es que ya ahí puse mi cara de, ¿me pasas las 3? El número 3, y ya, casi, casi la chava, te lo dije, porque esas sí las compré en la tienda, les digo, no la compré en la página, pero en la página también están, entonces, la pueden conseguir ahí para los que no quieren ir a la tienda, si quieren ir a medírselas, pero les digo, si es un número, bueno, tienen que comprar un número abajo, o si quieren estar como seguros de que no les apriete o algo, pues compren un medio número abajo, pero de que vienen grandes, y vienen grandes, y pasamos a lo que sí que esperen, ya ven, te por allá las boté, estas son las niñas, y la verdad es que quedé enamorada, muy pronto les voy a hacer un videíto, un reel, en Insta, y en TikTok, y así, mostrándoselas, porque la verdad quedan geniales, vean, este es mi número, bueno, son estas, y son números 7 de Estados Unidos, de México, son 4, estas sí vienen en mi número, esta sí, de hecho, si ven aquí, dice 24 centímetros, esas no son de la de los 50 años, solamente estas son las que salieron grandes, porque si me las medí y no me las compré, las de los 50 años, estoy hablando mucho de iris, ya se dieron cuenta que estoy acelerada, saben, siempre me aceleró, estoy así como de que empiezo a hablar rápido y que quieren que haga, así soy, pero, les voy a mostrar mi gotita, estas sí vienen a la medida, ahí sí pueden comprársela a su novia, a su hermana, a quien quieran regalar, verdad, que viene la Navidad, obviamente si me están viendo chicas, pues también cómprenselas a ustedes, para eso trabajan, pero, vean, qué preciosura, ya vieron, bueno, aquí trae el logo, obviamente, de Timber, vean, ay, tiene aquí como una pelusita, ya, a mí me encantó, obviamente viene como esa gamusita, o Nobu, claro que sí se llama Nobu, que es el color de Timberland, bueno, como el clásico, aquí tiene como un, pues, no sé, como si le llaman el listoncito, yo qué sé, pero están preciosas, la verdad es que me encantaron, y saben, me gusta mucho que sean como tostas, ya les había dicho, entonces, eso me agradó, ay, muy pronto les voy a hacer un reel, la verdad es que se den preciosas puestas, y bueno, yo no soy tampoco tan chaparrilla, pero, estas te dan como que unos centímetros de más, han de ser que, como unos, creo que son seis centímetros, me parece que vi ahí en la cajita que dice, de hecho, hasta dice seis, es de los centímetros, entonces, pues ya, creces un poquito, ya con esto ya le llego al 1.70, genial, porque no me gusta, mis aturas saben, yo siempre he querido ser más alta, pero tampoco me puedo quejar, entonces, soy más alta que muchas, y a ver, espérenme, ay, no les mostré la lengueta, espérenme ustedes, vean, se timbalan también, saben, las agujetas me hubiesen gustado que fueran un poquito más gruesas, pero aún así siento que se ve padre, y ya, vamos a pasar a lo que sigue, a ver, estas, ya sí les dije el precio, de 4.699, y aquí está, y de estas, estas, 3.800, esas fueron de 3.800, me gustan, la verdad, y ya saben que, bueno, timbalan, es de buena calidad, algo que quería antes de pasar a las otras, es que estas no son waterproof, y estas sí, entonces, la de los 50 años, son waterproof, y hay para hombre y mujer, bueno, de números desde pequeñitos hasta muy grande, estas sí son de, pues, solamente números chicos para damas, y ahora sí, pasamos a lo que compré en Nike, ¿saben? estas las compré el día de, buen fin, buen fin, las compré en el Nike de Delta, y tenían el 40%, ¿cuánto cuesta el precio retail, cuantos los? 2.800, bueno, el precio retail es 2.800, pero quiten el 40%, y eso cuesta, entonces, son los de día de muertos, ¿saben? No compré cuando salieron, de hecho, acaba de pasar de muertos tiene como un mes obviamente pero dije la verdad no voy a esperar a que esté en under y lo conseguí tal cual under entonces pues esta es la cajita para las que no la habían visto pero supongo que la mayoría ya lo vio y yo escogí los blazer me gustan mucho traen aquí como saben creo que hay una explicación pero según yo es una lunita no recuerdo bien porque la verdad saben que mi memoria es de dory pero bueno dice nike aquí esto es bordado espero que se alcance a ver ahí van a apreciar es bordado no enfoca bien pero eso es bordado me gusta esto que es como brillosito como color bronce y esto es como entre que deslavadito creo que los vecinos tienen música porque no sé si hay alguien que vaya a pasar en la calle una camioneta no sé esas que venden algo pero escuchan mucho ruido así que si escuchan pues ni modos baby es allá afuera y la plantilla no se le puede quitar pero también trae ese mismo no sé si sea como un ave ay no sé no sé que sea este dibujito pero bueno esto también lo trae en la plantilla y estos son el número creo que son cuatro ahorita no me los medí aquí pero me los medí en la tienda no me los he puesto no cuatro y medio ya me acordé porque no había del 4 y me dijo el chico solamente queda cuatro y medio y tres y medio y le dije no prefiero cuando es así irme un número arriba para que no me aprieten y la verdad es que me quedaron bien además como que esta silueta normalmente viene justa bueno a la talla no se dije medio número no afecta tanto y pues ya bien muy pronto les voy a subir cómo se ven puestos bueno ya muy a mi estilo porque obviamente es depende con qué te lo pongas y con un vestido pantalón falda short no sé es como se va a ver y que otra cosilla les iba a decir les voy a estar haciendo ya ahora sí lo prometo más este vídeo ya de tanto en calle y ya me han pedido uno que otro de ti que ya no he querido hacer mucho porque le estoy sincera luego voy como que ya no veo cosas que que me llamen ya saben que yo les muestro lo que a mí me gusta y lo que digo eso sí se los tengo que mostrar y si no pues mejor prefiero aguantar hasta que haya algo de contenido de calidad o que al menos que yo diga que les va a interesar entonces por eso no les he hecho pero ya vienen también a por cierto viene fuego del barrio el de diciembre voy a ir serán guapos porque nos vamos a tomar fotos ya tengo el outfit pensado y no bueno va a estar genial así que ya nos vemos ahí o no sé en algún otro evento nos vemos la próxima ya les mando besitos síganme en todas mis redes sociales y ya bye 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 bye